yo llegué a fraternidad cristiana en el 2007 llegué con mucho dolor con mucha tristeza porque yo había perdido a mi hijo de 33 años el vacío que dejó mi hijo en mi corazón dije yo sólo tú señor lo puede llenar y así fue que yo a los nueve años pude ver ese cambio esa tristeza poco a poco fue pasando en mí tenemos que aceptar la voluntad de dios y la voluntad de dios siempre es buena agradable y perfecta perdiste a un ser querido y sigues perdido en tu dolor encuentra el verdadero gozo de la vida a través de jesús asiste a nuestro desayuno de esperanza sábado 27 de octubre a las 8 horas en el auditorium lirios de la frater ciudad san cristóbal invitado abner ramírez 50 quetzales por persona a partir del 21 de octubre tiene un incremento de 25 quetzales adquiere tus entradas en frater ticket puntocom centros de información y entre semana en la frater librería